I already know my sister Jeanette García es una de las chicas del clima más famosas de por lo menos el último año, pues desde que entró al programa matutino de Televisa se convirtió en una de las favoritas del público mexicano. En esta ocasión, la chica del clima se encuentra bajo la lupa, pero no precisamente por ella, sino por su bella hermana, quien resultó ser toda una hermosura como ella, aunque apenas tiene 15 años de edad y es completamente ajena al mundo de la farándula. La hermosa hermana de Jeanette García se llama Jennifer y suele compartir fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que luce sumamente sensual y en las que demuestra que la belleza viene de familia. Hace poco más de un mes compartió unas imágenes al lado de Jeanette en las que la felicitó por su cumpleaños. Hoy cumple una personita la cual amo mucho y siempre lo haré. Aquí te dejamos otras fotos para que seas testigo de lo hermosa que es Jennifer García. Es un hecho que Jennifer García podría ser la próxima chica del cima si se lo propone, pues además de bella, cuenta con una figura casi idéntica a la de su hermana que, seguramente, con el paso de los años irá desarrollándose. Las comentarios por parte de los seguidores de la chica del clima no se hicieron esperar y aseguraron que su hermanita tiene un rostro mucho más bello que el de ella. Con información del Instagram de Jeanette García y Jennifer García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.